Bésame, bésame mucho Yo lo que quería era que cada uno se salga de lo suyo y que también incluya lo suyo en el concierto Granada, tierra ensangrentada No es fácil coordinar con 30 músicos ensayos, tras ensayos, tras ensayos entonces ha sido todo un maratón realmente pero los músicos se pusieron del lado nuestro de la producción y pudimos llegar a sonar como queríamos sonar Teníamos a Laszlo Benedek con Chertino que él arma un ensamble de aproximadamente 20 cuerdas y vientos y la dirección de Coco Salazar que también estaba experimentando de alguna forma algunos lados nuevos de su carrera profesional con el lado lírico luego teníamos una sección rítmica muy rica que funcionó muy bien funcionó muy bien como base para que los cantantes puedan poner su voz ahí Cantantes que no estaban acostumbrados hasta ese momento a tener un soporte musical de la naturaleza cuatro primeros violines, cuatro segundos violines, tres violas, tres chelos, un contrabajo dos flautas, dos cornos, un oboe, es decir, toda la rítmica entonces ellos volaban también ellos estaban en la mitad de un sueño porque a qué músico no les va a querer no le va a gustar en algún momento integrar un proyecto de esta magnitud Mirando para atrás cuando me imagino lo que empezó como un sueño que se convirtió en realidad por el apoyo de los auspiciadores de poder realizar el concierto de poder tener la orquesta que quería felizmente no trabajé con una sinfónica completa porque el presupuesto hubiese sido astronómico y la gente no hubiese podido pagar la entrada pero con ese formato que armamos con la ayuda de Javier Mareco un gran músico argentino que a la distancia nos hacía las transcripciones con la ayuda de Julio Caipo y un poco yo navegando por internet y los chicos pasándome las sugerencias de las canciones y todo se armó este repertorio la suerte de haber podido grabar este DVD de poder registrar esos momentos y ya nos hubiese gustado grabar cada uno de los conciertos que siguieron porque hoy tenemos un repertorio totalmente renovado que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer se acavar todo el calor de otro futuro como después de él y que no haya anything es importante y que también hay sorprendente que no sea como siempre así como siempre